¿Tienes pesada la mano? Sí, con aire no hay Ya está, deja el aire nomás, pará que me aclaro la garganta acá el mar Dejo un poco el micrófono No se notó, ¿no es cierto? Ay Dios mío, que poco se puede hacer por este país Che, bueno, pero eso no es novedad Son las 18 horas 24 minutos, buenas tardes Chajarí Buenas tardes Región, bienvenidos A la edición de miércoles de ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí Hasta las 20 horas nosotros les hacemos compañía Y ustedes también nos hacen compañía Desde los lugares donde nos estén escuchando Que puede ser un lugar estático o un lugar movible Como por ejemplo un vehículo o la caja de una camioneta O eventualmente la parte de arriba de la pila de cajones De un camión cargado con cosecheros, con trabajadores de la fruta, ¿verdad? Desde lugares como esos ustedes pueden escuchar este programa Y deleitarse con el mismo hasta las 8 de la noche Esto es ADN, amigos, bienvenidos al mundo del espectáculo radial Bienvenidos al programa más premiado de la radiodifusión del litoral argentino Miren, ni les quiero contar todos los premios que tenemos Porque la verdad sería malgastar un valioso tiempo de radio Para presumir únicamente de las precios que hemos obtenido Durante todos estos años Así que vamos directamente a los bifes Dijo un reconocido, dijo Chanchín, ¿no? Y vamos a hacer la presentación correspondiente de los integrantes de este programa Uno de ellos es Hermindo, el pulpo o bando Pulpo, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos ¿Vos hablá un ratito? ¿Cuánto podés hablar solo? Mientras yo me termino la galletita Sí, sí, no, no, porque aparte la verdad que Hablando un poco de esto que trascendió en las últimas horas Y que tiene que ver con esta denuncia pública Que hizo esta joven actriz Telma Fardim Y que uno, o por lo menos yo, no sé ustedes Yo tengo una opinión personal al respecto Es algo que a mí me movilizó mucho Y me gustaría por ahí compartir También de que, bueno, como un simple conductor de radio Un humorista, me gustaría por ahí plasmar un poco El sentimiento que se genera a partir de esto Que fue muy fuerte A partir de esta denuncia que hizo esta chica Por esto que le ocurrió ya hace nueve años Sí, nueve años Antes por ahí recordar, y esto fuera de esta cuestión particular Ayer salió muy bien la capacitación Como ustedes saben, no pude estar ayer en el programa Estuvo, le contamos con la presencia del director de defensa civil de la provincia Con su equipo técnico Estuvo Fabián Daidea hablando de esto De materiales peligrosos De materiales peligrosos, sí, incidentes con materiales peligrosos Muy bien por la policía ¿Qué es un material peligroso? Y es una sustancia, digamos, que puede dañar al medio ambiente O que puede dañar al hábitat, a las personas, a la flora, a la fauna En contacto con, por supuesto, si puede ser un material peligroso Muy bien, quiero felicitar a la policía de Avigeato Ahí a cargo del comisario Vega Entre otros que estuvieron presentes Muchos, muchos policías, muchos funcionarios De la policía No, pero lo de Artés Sí Enseguida voy con mi opinión sobre lo de Artés Porque la verdad que me movilizó Grises y mucho Me generó por algo en particular que me ocurrió Pero antes de volverle a repetir a la gente Que el domingo vamos a estar con Red Solidaria Con este evento, con este encuentro familiar Que se va a hacer en la estación de Ferrocarril Donde va a haber grupos en vivo Va a haber presencia Vamos a estar haciendo una estática con unidades de bomberos Vamos a estar enseñando RCP Vamos a llevar un sillón Va a estar Papá Noel Vamos a entregar golosinas Es muy importante que ustedes colaboren con esto ¿Por qué les digo? Porque sin el aporte de ustedes Nos vamos a quedar con las dos bolsas y media de caramelo Que llevaron hasta ahora el cuartel Y digo dos bolsas y media Porque llevaron tres y yo me comí media bolsa Entonces, no, mentira No, necesitamos que todos lleven su bolsa Volviendo al tema de Artés Y esto que... Sí, bueno, por fin Es así, ¿no? Pero un segundito, un segundito nada más Sí Con respecto a la presentación de materiales Que se hizo esta semana Por un monto cercano a los 600 mil pesos Decirles que estamos próximos a invertir en la renovación de otra unidad Tiene que ver con la unidad de logística La Amarok blanca Es muy probable que se vaya Y en su reemplazo Compremos otra unidad cero kilómetro En relación a esto También destacar la labor de anoche ¿Qué opinión esto de...? Bueno, no, es muy fuerte la denuncia de la chica No quiero tomarlo así livianamente Por eso quería comentar dos o tres cositas nada más Y después voy con esto Y que me toca Y porque me ocurrió algo a mí también Pero... Un segundito Te veo así como con muchas ganas De expresar tu opinión respecto a este caso Un segundito nada más Sí, sí, sí No, porque realmente quiero dedicarle Quiero dedicarle el tiempo que me parece Nos debemos como hombres Como papás Como hermanos Está muy bien Como parte de la familia Volviendo al tema De esto que les decía Respecto al cambio de esta unidad Tiene que ver con Un segundo desembolso Que va a ser el Estado Nacional A partir de una presentación judicial Que hizo el Consejo Nacional de Bomberos Donde expuso Las obligaciones que tiene el Estado En relación a la ley 25.054 Que es la Ley Nacional de Bomberos Y ellos van a... Reconocieron esto Entonces a partir de ahí Nos van a entregar la plata esta Que nos estaban adeudando Cuestión que nos va a permitir Si Dios quiere Y estamos Nos ponemos todos de acuerdo Con la Comisión Directiva Renovar Sí, sí Volviendo al tema anterior Lo anterior Es importante que lleguen golosinas Y caramelos al cuartel Porque si no No vamos a tener que entregarle A los chicos el domingo La opinión de la denuncia de la Cris Fardín Esto lo organiza Red Solidaria No sé Sé que está Hay gente ahí Yo voy porque me habló Rafael Marsili Que es nuestro ex jefe de cuerpo Y que también forma parte de Red Solidaria Entonces nos invitó Me pareció con buen atino Darnos participación a este evento Que va a ser al aire libre Espero que el tiempo lo permita Sí Lo de Artés Lo de la opinión que vas a hacer Respecto a la denuncia de Fardín A Artés ¿Vos sabés que se me fue? Se me fue Perdón chicos Lo tenía en la cabeza Dando vueltas Cuando venía para acá Venía pensando Y se me fue Perdóneme Se me fue ¿Vos no quisiste meter la información de bomberos? No, 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 no Pará, pará, pará No, 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 basta No, no, no Una es para mí No, no, no Una es para mí Y lo hice sin flauta Sin que se pongan Tomá Esta es la venganza Esta es la venganza Acá está La opinión de lo de Artés Y no te vi con la flauta Y no te vi que se estén riendo No, pues estaba esperando Mira cómo nos invocó No, no puede ser No, 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 no Qué hijo de esto ¿Viste? Con esa idea ¿Quién no va a creer Que usa los vales de bomberos Para cargar combustible? Bueno, bueno, bueno 18 horas 30 minutos Pero qué Las vías de comunicación El saludo Y las vías de comunicación El saludo Me refiero al saludo De Cristian Perdomo Quien ya ha hablado Pero no ha saludado De manera formal A los oyentes Está con la galletita En la boca en este momento Saluda así nomás Esto es Sí, bueno Antes que nada Hoy quiero dedicar El programa A todos los hinchas De boca Claro, hoy es el día ¿Qué haríamos Si los hinchas de boca? ¿No dice? ¿Qué? Mirá cómo nos ponemos Todo ser Necesita un némesis Y nuestro némesis Es boca Exactamente Sí Y bueno Feliz día Nada Bueno Solamente eso Feliz día Todo la Acá si hace algo ¿Tienen idea? Ustedes no son de boca ¿Y qué van a hacer? Porque acá hay ¿Qué es lo que hay que hacer? Una peña, ¿no? Todos los que le pasó Una peña de boca Bueno, pero en la bombonera ¿Por qué no se llama filial? O boca no tiene filiales Son peñas No, sí tiene Tiene filiales Creo que los pasos a seguir Son bastante complicados No es tan fácil Que te reconozcan como filial ¿Hay que poner plata? ¿Hay que poner mucha quita Para eso? Seguramente que sí Bueno Hay que seguir muchos pasos legales Mucha burocracia Yo le dedico el programa A todos esos comerciantes Que te dicen La misma frase en todos lados Está todo muy quieto Sí Está todo muy quieto Está todo muy quieto Y el deseo de que se mueva ¿No? El deseo de que se mueva Antes de que Esperemos que se empiece a mover Se empiece a mover Porque después viene Un momento de Un poco de Entre comillas Depresión económica En enero y febrero Porque la gente Gastó mucho durante la fiesta Y se reciende un poco el gasto Más todavía Más todavía Más todavía Salvo aquello que tiene la guita Para irse de vacaciones ¿No? Para irse de vacaciones Durante bastante tiempo Yo digo ¿Hasta cuándo se Se tolera Se aguanta El Todo está demasiado quieto O esto que La frase esta que decía ¿Hasta cuándo la gente ¿Cuándo ¿Cuándo entra el pánico? En momentos como estos Sí Conte que no fui yo En momentos como estos De grave crisis No En momentos como estos De grave crisis Digo Hay mucha gente Que por ahí está Acostumbrada A tener un ingreso Digamos que está por encima De lo que puede ganar Vos, yo, Cristian Y cuando se reciende Un poquitito Ya ahí Está todo quieto Y se asusta Porque no tiene La misma rentabilidad Pero hay otros Que dicen Está todo quieto Y realmente No les entra un peso No les entra un peso Y en esos casos Sí es donde empieza El pánico Pero bueno Siempre hay gente Que se la rebusca Más allá de la crisis Económica que está Es innegable No vuelven más No, nada que ver No, no Pensé que iba a decir eso Pensé que iba a decir eso Más allá de la crisis Económica y todo eso No vuelven más No, no Yo no dije nada Quería adelantarme No, no Iba a decir Que Cuando Ustedes En los Cincuenta y pico De años de vida Que tienen Cada uno de ustedes No, pará, pará Que pulpo los aparentes No quiere decir Que lo tengan Eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, muchachos ¿Qué estamos diciendo? Es precisamente En nuestro rubro Que por ahí nos tocó En algún momento Y nos toca a veces Ir a buscar alguna publicidad Algún canje Ir a hablar Por H o por B Ajá En cuestiones de De canje publicitario Si por H o por B O por BH Cuando le íbamos a Entrar el boliche, ¿no? Sí, te voy a dar Porque me va re bien Cuando escuchaste lo contrario No, nunca Nunca lo escuchás Siempre escuchás ¿Está todo parado? O Eh Pégate una vuelta más adelante A ver cómo Cómo Va la cosa O Notch Está complicada la mano Por supuesto que En estas épocas Se escucha mucho más Que antes Sí, sí, sí Pero Yo lo escucho seguido Por eso dedicaba justamente El programa Porque lo vengo escuchando Tanto Sí, sí Yo nunca Pero nunca, eh Nunca escuché lo contrario Claro Lo contrario No se escucha Ni se va a escuchar tampoco Me está sobrando un poquito Claro Es que a la gente Le da como Escozor Decir que le va bien No, no Tampoco los que te reconocen Que le va bien Pero bueno Pero escuchame Si estás todo quieto Ay Dios No lo sabía Pero estás todo quieto La fruta no vale nada Pero escuchame La gente no compra más fruta Hay un montón de fruta acumulada ¿No? La fábrica de jugos Tuvo que Pero claro querido Usted tiene mucha fruta colocada En el mercado No sale la venta Y mirá Yo la estoy guardando en la cámara Hasta ahora estoy aguantando Ah, la estás guardando en la cámara No, está fácil querido No, está fácil Y bueno, bueno Pero esperemos que mejore Ahora para la fiesta Sé que también se recibe un poco el gasto Ahora cena de Navidad Pero claro, claro No, si no da para No da para abono No da para guinaldo No da para nada No, pero usted Su gasto en la casa También Sí, sí, sí Por supuesto La cena de noche buena Bien austera Bien austera ¿Qué va a ser la cena de noche buena? Pulenta así con huevo Pero es noche buena Podría Esa Amarok nafta nueva Ajá No viene el hasta Amarok No viene Eh, perdón Toro nafta La que está ya fuera estacionada No es suya, ¿no? Sí, eco Es mea, sí Pero Esa es nueva Porque salió hace unos meses Tienen los nylon En los asientos todavía No tienen patentes Recién me la entregaron en Full Car No, pero le estamos preguntando ¿Por qué tiene los nylon? Que estamos tratando de evidenciar otra cuestión Que se contradice con lo que acaba de decir usted Necesitaba una chata más chica Era necesario Era necesaria la chata Pero claro, antes de tener la plata guardada Prefiero invertir en una chata Por lo menos después Cuando ya me quede sin No tenga más para comer Vendo la chata Y como un par de meses más Creo que va a dejar de mentir No, no, ¿qué? Va a meter la chata para comer Lo último que tenía invertido en la chata Lo último que tenía Sí, seguro Lo último que tenía invertido en la chata Has tenido Escuchame una cosa Pero estoy peor que Vudú Pulpo, aprovechá ahora Que va a estar cerca de boca llena Hablá de bombero, viejo Avivate Ya lo hizo ¿Qué maestro? ¿Cómo se la mandó a guardar? ¿Cómo se la mandó a guardar el pulpo, maestro? Métanse la flauca allá atrás, viejo Se la mandó a guardar el pulpo No, no, no va a volver a pasar No va a volver a pasar Cómo los engañé No, no, pero no va a volver a pasar Y lo peor que Lo peor que Voy a estar más atento Lo peor que estaban expectantes Porque pensaron realmente Porque yo dije Si quiero hablar del tema bombero Sin que ellos se rían Tengo que meterme con un tema delicado Yo lo venía pensando así Por eso tiré esto Obviamente que es un tema muy serio Claro Y cómo nos prelajáis Ahora sos el vivito acá del grupo Pero una vez, chicos Una vez De todas las veces que me agarrás Igual, sí que no va a quedar así Esto no va a quedar así Ay, chicos Pero no se van a enojar por esto Cristian, vos no te vas a molestar por esto No sé El teléfono de la radio es el 422949 Es el teléfono fijo No pueden ser tan forros, pero Pueden mandarnos mensajes de texto Para, para Ustedes están haciendo ¿Qué? Me están ninguneando Para, está hablando A conocer los números de teléfono Claro, porque la gente Que se ve para comunicarse Porque aparte tenemos consigna Tenemos premio, mejor dicho La consigna todavía no está Pero tenemos premio Me están ninguneando ¿Quién? Me están ninguneando Mensajes de audio Bueno, hablando de cosas para regalar Yo tengo un par de mates De pan pata la batería Para regalar Ah, bueno Hoy es Jueves, miércoles Miércoles Para más adelante Vamos a ver a lo tuyo Porque hoy ya tenemos premio De San Benito Sí, de San Benito Me dio una salutación Y le dije que iba a traer mates Bueno, mañana Ah, bueno, lo sorteamos Mañana Lo sorteamos mañana Bueno O tiene que ser hoy No, no No, lo metemos hoy No, no hay problema No, porque por ahí No tenemos premio de nada Y bueno Vamos a dosificar los premios Por eso está bien A veces escasea Mañana, mañana Mañana ¿Tenemos los premios? ¿Tenemos de mates? ¿De pan matar la batería? Mates Mates Ah, mates No es termos Perdón, lo escuché mal No, no, mates Uno de Boca Uno de River tenemos Bueno, 15, 50, 50, 10, 62 Para WhatsApp Sí, pero no se enojaron Los datos del tiempo Yo no puedo creer lo que haces O sea, ¿por qué haces eso? Sí, a mí la verdad Me pareció una falta de respeto Claro, porque uno esperando Más que nada Nosotros no, los oyentes Porque están esperando La opinión De... ¿Pero quién va a estar Esperando mi opinión? A mí me parece Una enorme falta de respeto ¿Por qué? Si todo el mundo está hablando Yo... No es por mí Pero que me parece una... Yo no soy quien para... Más para opinar Acá delante del micrófono No, pero sí quería Tener la chance De poder hablar Del tema de bomberos Sin que ustedes me estén Se estén mofando Sí, sí, hay mensajes iguales 27 grados Cuatro décimas La temperatura La humedad del 60% La presión de 1.7.4 Ya veo la clase de personas Ectopascales La presión, decía De 1.7.4 Ectopascales Hay mensajes De los... De los oyentes Al 1550 1060 Igual los emboqué Pulpo, los bailaste sabroso Ni nos dimos cuenta Que estaba todo preparado Dice Igual los emboqué Igual los emboqué ¿Hasta cuándo va a estar Todo bien? Hasta que los medios Se le termine la pauta Y dejen de decir Que está todo bien Ah, hoy vi en Clarín Que denunciaban a empresas Del grupo Macri Por un... Por deudas con el Estado Clarín publicó eso Sí, sí, a mí ya me... Viste, cuando vos entras a ver Que Clarín dice Que empresas del grupo Macri Le deben 47 millones de pesos Al Estado Es porque le están debiendo Plata a Clarín Es porque el arreglo no está... Es porque el arreglo con Mañeto No está funcionando No está andando bien Sí, está jodida la espantosa, ¿eh? Pero claro, querido Está de más bravo Está de más bravo Yo no sé qué vamos a hacer qué Yo no sé qué vamos a hacer qué Se termina tu Chasgaría acá Se termina tu... Se termina tu Villa Rosario Tu Santana Se termina tu... Tu San Pedro Se termina San Ramón En Negrito Sí La escuela Sandario Olivetti Todo Tanto se va a terminar La escuela, ¿qué tiene que ver? La escuela llama Frayma Murphy Q Bien, Pulpo Bien esa jugada Bien, vamos Vamos que te apoyamos Bien puesta esa bocha Vamos Gracias, gente Gracias, gracias Una vez me tenía que tocar Una vez me tenía que desquitar En el año Después de tantas... Tantas cosas Tanto bullying Que me hacen acá en la radio ¡Uy! Bueno, por acá me dicen Me sacan una captura de pantalla De mi posición De cómo me siento Me dicen Interesate No, en realidad Tengo una mala postura terrible Horrible Sí, a mí también me pasa No, ¿sabés cómo sufro? No, pero que los gordos Tenemos esa cosa De mala postura Sí, sí Como sufro Cuando en el gimnasio Hacemos Ejercicios de postura De espalda Porque tenés que interesar Mucho de la espalda Poner la espalda Como debería ir correctamente Y me hace doler mucho la espalda De tal mala postura que tengo Hay que Hay que encajarse un palo En la espalda Y caminar así Atado al palo El palo va ahí encajado En la... Ajá Bueno, bien probar ¿Hay más mensajes? Sí A ver qué dicen ¿Sí o no? Era de Diego Pero bueno, de Audi lo borró Lo eliminó Se remitió ¿Por qué lo borraste, Diego? Bueno, entonces hoy tenemos para regalar El pack de productos San Benito Que no sabemos con precisión Qué es lo que trae Pero... Yo sí ¿Vos sabés? Sí Ahí está, dale, dale, dale Contame El pack de productos San Benito Que nos va a... Les va a permitir a ustedes Llevarse de arriba Algunas cosas muy interesantes Y muy ricas Este pack de productos San Benito Va a ser otorgado Va a ser regalado A la persona Que salga sorteada Entre aquellos que se anoten Entre aquellos que se anoten O que participen de la consigna Que será oportunamente mencionada Y estoy estirando así Porque todavía no tenemos consigna Al respecto Ya se la vamos a dar a conocer Pero... Lo importante es que hoy tenemos sorteo Hoy tenemos sorteo Sí El premio de hoy consta de... Y consiste en esto Un kilo de ravioles Un kilo de ravioles Un kilo de capelletis Un kilo de capelletis Un kilo, eh Un tallarín Un tallarín solo Una docena de tapas para empanada Dos tapas de pascualina Todo esto Productos quiero Productos quiero Excelente Excelente La consigna para hoy Es la siguiente Acer Eje Días atrás Mencionábamos que La cruz Del Cristo Nuevo de la Belgrano Esa cruz hecha de... De qué? De estructura metálica De estructura metálica Es hueca adentro Sí ¿Qué esconde adentro? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué están guardando Adentro de la cruz Del Nuevo Cristo De la Hermandad En ahí Ahí en la... El candidato intendente peronista Buah El candidato intendente ¿Quién es? No hay directamente No hay No hay ¿Qué está... ¿Qué hay escondido Adentro de la cruz Metálica? ¿Qué hay escondido Los preferentemente audios De Whatsapp? ¿Y si probás con una pala Cristian para la postura? Y bueno ¿Qué sé yo? Bueno, es una posibilidad Sí, es una clase de ejercicio Vamos por una pala, chico Vamos a ir por una pala Chicos, fue parte de una estrategia No... Este... Nada Simplemente Una estrategia Yo no me explayé Yo no dije nada al respecto Sí, hice una pequeña introducción Para evadir A estos personajes Que me acompañan Para poder explayarme En temas que considero Que son muy serios Y vuelvo a insistir Si alguno Por favor Que nos puede colaborar Pónganse un poco las pilas No puede ser Una ciudad de 50.000 habitantes Loco Tres bolsas de caramelos Llevaron hasta ahora Déjense No pueden ser tan crotos Lleven un par de bolsas Más de caramelos Al cuartel de bomberos Bueno, pero que pasa Vos lo habías anunciado acá Ahora vas a ver Que después de anunciarlo Acá en el programa ¿Cuántos salen En las bolsas de caramelos? Pero nada En realidad Más que caramelos chupetines Sería mejor Entonces un chupetín Para cada gurí Ahí, listo La foto con Papá Noel Es más fácil Sí, porque caramelo Después hay que repartirlo Ponerlo en bolsa Es más Una bolsita de chupetines Por favor La arriman al cuartel de bomberos Urquiza y Repeto Se lo dejan ahí Al señor cuartelero Y todos felices y contentos Muy bien Hasta las 20 horas Nos tenés que acompañar En esto que hemos dado En llamar ADN Por acá Por la 96.3 Hoy en el día Del hincha de boca Hablando de eso Sí Hablando del 12 El 12 El 12 El 18 El 18 Ajá ¿Cómo se llama? Los negros Allá De anoche Ya están ¿Están qué? Mataron tú un pollo No Se ha olvidado No ha sido falto Los negros Ya de anoche De anoche Que vienen De festejo El día El hincha De boca Allá en el rastoretto ¿No se rode Héctor Durante la noche Durante la madrugada? No, no Si viene Así está Y no Si con lo que junta ahí Están Lo que sí Reventaron todita Las tarjetas Van los negros Cada un par de horas Se quedan sin plata Van Pechean Tarjetas Créditos Todos siguen chupando La noche Que vienen chupando Ya hubo promedio De 3 peleas por hora Sí Y 4 negros Con el culo roto No No ¿Por qué? Y bueno Imaginate vos Hacen apuestas Y ni hablar Ni hablar Del cuatreriado De las cuatreriadas ¿La cuatreriada? Sí, más vale Bueno Pero que se van Y vuelven al cuartel Al drastor Al cuartel Al drastor Al drastor Sí Más vale Van Y así sí Ya hicieron Ya se pelaron Varios gallinas Bueno Son las 18 47 minutos Hay más Audios de Whatsapp Ahora Empezamos Largamos con Tiempo Ya es tiempo de consigna Ya es tiempo de consigna Respuesta de consigna Así que participen Para ganarse el pack De productos San Benito Tengo Mensaje Dice El corazón de Cristo Esconde Dice José Ah Está ahí adentro Sí No Pero el corazón Se lo ve Ahí está hecho Buenas tardes gente Le quería Preguntar Qué tendríamos que hacer Los solteros O los hombres En este caso Con Con el tema De Cómo me pones De las chicas Que están muy sensibles En las redes sociales Si tendríamos que cerrar Las redes O Encerrarnos entre hombres O Qué tenemos que hacer Porque la verdad Van por todo Sí Y ahora esta frase Ya quedó Es como que hay Como que Ya no la vas a poder usar Mucho más Tampoco ¿No? Ya Vas a poder Ya te van a acusar De acoso Con el Mirá cómo me pones ¿Cómo me pones? Mirá cómo me pones Bueno Hay más mensajes Antes de ir a la primera De las tandas 18.48 minutos Sí Hay más mensajes Y dicen lo siguiente No Estuvo bueno lo que hizo Pulpo Fue tipo una especie De emboscada periodística Bueno Emboscada periodística Y sí Una vez De tantas ¿Qué va a ser? Es así Cualquiera Bueno ¿Qué esconden adentro De la cruz Del nuevo Cristo de la Hermandad? Es la pregunta Del día De hoy Como consigna Para ganarse Productos San Benitos Un pack de productos San Benitos Que tiene Lo siguiente Vuelvelo a repetir Cristian Si lo tenés ahí a mano Un kilo de ravioles Un kilo de capeletis Una docena de empanadas O sea de tapas para empanadas Y dos pascualinas Para hacer unas tartas espectaculares Todo pastas quiero De gentileza De distribución a San Benito Ella quiso ser Rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado Un hombre ciego Nena Que en tu cielo Creyó ver Y aún no sabe Que ya no es más Que un mudan recuerdo Bueno vamos a la primera tanda Que nos de tiempo Para preparar un martes Bueno dale Sencillita estamos de vuelta 15, 50, 10, 62 Recuerdenlo Antes una cosita más Sí Decirles lo siguiente A ver De mi parte Fue realmente un año excelente Enormes gracias a las personas Que lo hicieron posible Las que aparecen en alguna foto Y las que no aparecen Deseo al menos Que pase la mitad De lo bueno Que me pasó En este año 2018 Y será un gran año El próximo Está bien Está muy bien No parece que fueran Palabras tuyas Pero bueno Raro Está bien que lo Hace un momento Que lo digas Bueno Le sacó punta La música La música De Alfredo de Ángel Y el fantasma La ganadería La lechería Hola Sí buenas tardes Sí buenas tardes Mire yo quisiera Una información por favor Porque yo sé que ustedes Este Promueven una agencia De viajes MOA Y Y bueno Y yo concurrí varios días A la agencia Y está cerrado Yo no sé si ustedes Me podrían facilitar Un teléfono No Sí no Yo te lo digo La gente de MOA Los chicos de MOA En este momento Están En el día de hoy O ayer o hoy Están teniendo familia Están teniendo ¿Qué? Están teniendo familia ¿Qué es eso? Está pariendo Está teniendo un hijo Eso justamente La dueña Por eso es probable Que lo hayas encontrado Cerrado Ah bueno Bueno Igual te pasamos El número de teléfono Dejarles un mensaje Te pasamos un número Por favor Si usted tiene Para anotar ahí Sí sí El número es 1541 Sí 8072 ¿Dónde va a viajar? 8072 Bueno No es de su incumbencia Yo preguntaba Nada más No por ahí Podría tener un teléfono Bueno Pero qué señor Me contesten que la dueña Está pariendo Me parece una falta De seriedad terrible Pero bueno Está bien Pero está teniendo un hijo Está pariendo la dueña Es un cuerpo gestante Es la verdad Bueno Por favor Bueno Gracias Teniendo un hijo No sé cómo decirle Va a dar a luz Sí Va a dar a luz No, no, no Creo que en el día No sé cómo va a querer que le digamos No, pero es verdad Por ahí Está teniendo Dice Está teniendo familia Después trato de ser un poco más Está pariendo Bueno No, pero bueno Está sacando un... ¡Basta! Ya está En el día de... Yo no sé bien si fue ayer Creo que fue... Pará, pará, pará Un segundo, por favor Una marcha Hay una marcha En frente de la radio Hay una marcha En frente de la radio En este momento Están tirando piedras Bueno De hecho El encargado del aire de turismo Mauricio Estibanelo No, no Justamente por esto Trabaja ahí, ¿no? No, no Trabaja ahí El padre de la criatura Sí, bueno Por eso Claro, también Bueno Pero esa es la verdad ¿Qué crees que le digamos, señor? Las abecias, el padre, ¿no? No, ¿cómo? ¿Cómo? No Bueno, 19 horas 5 minutos Vos también Te va a venir una marcha en serio, ¿eh? Yo quería saber A dónde había estado Para preguntarle Si ya conocía el destino Para establar una conversación Por eso ¿Cómo? ¿De dónde sacó plata? ¿De dónde sacó plata? Claro Por eso Que por ahí Claro Que nos tiene recomendaciones Acerca de De dónde podemos ir Aparte Por ahí es un destino Que nosotros Como viajamos tanto Como viajamos tanto Por el mundo Por ahí es un destino Que nosotros Que nosotros ya conocíamos Y le podíamos Podríamos de alguna manera Tratar de ser De ser este Hola 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Sotelo 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 Sotelo, sí Buenas tardes ¿Cómo le va? Sotelo Hola Buenas tardes ¿En qué lo podemos ayudar? Vamos a preguntarle A ver si Usted no me sabe Donde Venden Alambre San Martín ¿Tiene alguna publicidad De Alambre San Martín? No sé Sí Pero hay una de acá Que vende Alambre Una de las tantas Alambre San Martín Otro no Alambre no Alambre en Fardá No Porque necesita Alambre San Martín No Pero está bien Hay uno de los De los agropecuarios Al de Fardá Compré En el Mosaico En el Mosaico En el Mosaico Bueno Mosaico Tito Bueno Pero entonces ¿Sabe dónde vende Alambre? No 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 Tiene Alambre San Martín Ah No tiene Alambre San Martín Bueno De otro lado Necesito De otro lado Bueno Ahora vamos a pasar ¿Qué es? Escucharon la radio Que vamos a pasar La publicidad Yo no me acuerdo Bien ¿Cuál de las publicidades Es la que tenemos? ¿Anda? Es una de las que tiene Pulpo Vende Alambre En el Mosaico Pecuario ¿Para pasar un correo El campo? ¿Para pasar un correo El campo No Pero no pasamos Bueno A ver En todo caso Sígamelo Y vemos A ver Si es factible Comunicarlo Acá A través del aire En la radio ¿Para quién? ¿Cómo es? Sí Para avisarle Al tío Tito Y a la tía Teresa Ajá Que ajunten los animales Que ajunten los animales Ajunten los animales Sí Ajá O mañana O mañana O mañana Vacunación Mañana O mañana Vacunación Antiastosa Ajá Que bueno Que usted labura Allá En aquella Sí Tengo Mañana Moldado Allá por el campo Allá en Santa Juana Ajá Bueno Bueno Lo vamos a comunicar Ahora entonces Santa Juana Sí Bueno Bueno Tío Tito O tía Teresa Y si puede hacer un tema De esta programación Para ver Jajajajajaja Y se le va a las ocho minutos La consigna del día de hoy Es Que hay escondido Adentro de la cruz Del Cristo de la Belgrano Participás por el sorteo De un pack de productos San Benito En este programa Que es auspiciado por materas O especialistas en descanso Y confort Que siguen regalando un cacho de colchón, si querés un metro sesenta te llevas al mismo precio el de un ochenta, si querés el de un ochenta te llevas el de dos metros, un cacho de colchón gratis en Materazo en 9 de julio 38.15 casi chaco hola chicos, para mi que los condenan Juan de Artés Fede 168 pobre Juan sí, bueno que más, ahí escondimos todos los cuetes que teníamos para tirar el domingo, la hincha de boca a lo vamos a usar en Navidad perdidos no van a ir este sábado nombres y tres últimos el DNI este sábado a las 18.30 Caminata Familiar 25 años FM La Católica sí señor sábado 15, muchos sorteos 18.30 música, diversión, Plaza Estrada en Villa Rosario esto por supuesto hola, ahora con lo de de Artés dicen que Varela no pone más la salchicha en la mano y mucho menos pronuncia su célebre frase que le va a poner Omar Beluso vende e instala bombas sumergibles autosustentables ideal para extraer agua donde no hay electricidad se alimentan con paneles solares funcionamiento automático instalación fácil y sencilla libre de mantenimiento Omar Beluso energía renovable venden e instalan también termotanques solares están en PIO 12 2555 teléfono 49 4529 yo estaba escuchando que ustedes hacen la publicidad de una farmacia la que era la farmacia italiana no saben si tienen gimonte te lo vamos a dar igual pero gimonte ya está hay otras cosas más efectivas después te pasamos el dato Cristian te lo pasa que sabes no sabía que estaba preñada la señora de MOA bueno no tampoco es para que hacer tanto hablar de esto hombre barbaridad bueno buenas tardes buenas tardes soy Juan mi DNI 615 quiero participar no y lo que puede dentro del cristo de la 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 las piedras de River pobre otro que se da la de vuelta ya tienen el escondite te vamos a notar dos veces porque nos gracias Juan Juan querido y de quien de quien esta preñada no basta basta ya terminó ya para guarango estoy yo ya agotamos toda la guarangada por el día de ese tema por lo menos si escucha si que no hablando de temas tulísticos y eso por las temporadas que se viene ya y nosotros como siempre lo que la comisión vecinal apostando al desarrollo turístico estamos fianzando notas y así con lo que es un programa de desarrollo turístico para la región más precisamente por lo dicho antes dicho por lo que tiene que ver con nuestro barrio los otros hace años que venimos generando lo que es el turismo guardial tenemos distintas prestaciones sabemos que lo falta mucho por hacer pero estamos decididos utilizando el lenguaje retórico bueno a ver está bien lo dejo al final uno y no porque vos siempre tiene algo parecido uno quiere hablar correctamente con las palabras para expresarse de la manera correcta lo único que hace es repetir uno espera usted se está por lanzar a la arena política o se está lanzando a la arena política no caiga en el mismo juego de todos los políticos en el ámbito político hombre en la escena política cuál arena es es una metáfora lo de la arena política es una metáfora relacionada con la arena romana el circo romano arenera era lo que tenías uno y ahora tiene una flosta la san puta bueno le estoy diciendo que no caiga usted en el mismo juego de llenar con palabreros cuando le preguntan si es palabrerío 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 y no decir nada en definitiva ¿sabes cuál me enseñó esto? Sebastián Denio viste loco se hace el que hablan difícil y no dice una bosta no dicen nada pero nada habla habla ve lo que le digo ve no caiga usted en lo mismo habla y habla no sé pero dejate joder lo que pasa es que él tiene una escuela del galardonado con el Oscar del palabrerío yo te diría que más que tiene una escuela que no sé que haga un curso para regalar lavarropa o se termina el curro muchacho se termina el curro no hay candidato Tasecaloni el pato Echeverry ninguno quiere asomar la cabeza porque ninguno quiere quedar para la puta porque saben que han perdido así que muchachos vamos a hacer un curso de reparación de lavarropa ni que sea hay muchos talleres municipales para aprender oficios claro hablen con el pulpo ahí por ahí para qué los puede meter los bomberos capaz que las guardias pagan no? no vale algo es algo bueno hay uno que ya tiene asegurada la bocha cual? a costa esa tiene la bocha ya asegurada no porque deja ahí sigue con el sindicato sigue con el currito del sindicato bueno eso es humo ya no chico ya mejor chico no lo que estamos diciendo si estamos por largar lo que una promo de alojamiento turístico para el verano en el barrio ah mire usted sabemos que nuestro barrio estuvo haciendo punta te voy a decir en lo que vamos si lo que aspecto turístico su barrio hace punta nuestro barrio yo te voy a contar nuestro barrio se presta para conocer lo que son la vida en los barrios las oportunidades que se da la noche en el barrio hacemos también caminatas caminatas nocturnas por barrio caminatas nocturnas tienen vereditas usted hizo vereditas en el barrio también de manera cachete incluso esta semana estamos largando una aplicación que te compara precios de los diferentes alojamientos del barrio así tipo hay muchos alojamientos entonces tipo el loquito de tribago nomás que nada más que se va a llamar tri rocho a no es tribago es tri rocho tri rocho tri rocho sí ayer grabamos el primer spot por celular del gordo de Totón tuvimos una larga jornada de grabación con un celular filmaron un spot publicitario el gordo estuvo trabajando dos semanas con el brazuca con el baldemar aprendió todo imaginate cuando le estuve haciendo la campaña al bicho ya sabe como ir busca las casas de los viejos como los tienen que poner aprendió todita las cosas imaginate vos que el gordo ya se quiere largar hace campañas políticas para hacer campañas hacerle todos los potos para hacer la parte de comunicación solo porque aprendió algunas cosas con valdemar y porque ya filmó el spot si y se compró no te digo tiene la cámara de valdemar pero compró a una en lionel está bastante buena y como el remate así como el del pibe el de hotel este tribargo hotel tri rocho ajá si alojamiento tri rocho y hay fotos en el spot hay uno que más o menos me acuerdo así que decía o yo salgo viste ahí no te digas mala cabeza contra la pared estaba buscando un alojamiento que vaya a tu bolsillo y te permita que te soren unos mangos palmar de arena alojamiento tri rocho no lo piense más no lo piense más no en serio bueno es terrible estuvimos todo el día firmando todo el día terminamos bajo la tormenta casi ahí filmando pero y por qué y si para que quede compaginado te decía el coso ajá que quede bien compaginado y compaginado en las partes como nosotros lo queríamos poner y así o grababa un pedacito yo íbamos a un alojamiento grabábamos otro pedacito yo íbamos a un alojamiento pero para eso existe la edición de video no es necesario que fueran y vinieran todos y si el gordo grababa un pedacito y más que a veces lo teníamos que lo tuvimos que borrar como 10 veces porque se nos cruzaba un perro una vieja y empezaba de vuelta todo si uno de los alojamientos que nos salió una vieja ya puteano porque nosotros no sabíamos que estaba arquilado pero o sea el gordo quiere lanzarse pero no sabe nada de edición de video no para él le hace todo el tema filmación todavía eso de edición no pudo aprender pero es esencial aprender eso no se lo enseñó Valdemar todavía no dan eso en la tu pareja está preñada o ya parió basta 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 dicen bien porque no Cristóbal Colón abusó de mí a los 14 años Mirta Legrán hola chicos quien se esconde dentro de la estructura es el Brujo Zacarías del hermanito Chicuna ah 878 miércoles puede ser una una posibilidad que se esté escondiendo el Brujo Zacarías che tengo para la venta tenemos para la venta un Ford Focus cuatro puertas con baúl color gris plata modelo 2011 motor 1.6 única mano atención atención con este Ford Focus porque es única mano incluye equipo de GNC de quinta generación con prueba hidráulica 196 mil kilómetros atención porque este es el monto el precio ¿cuánto? 255 mil pesos pago a convenir si pago a convenir llamar llamar a Hugo llamar a Hugo al 011 15 33 11 04 45 011 15 33 11 04 45 igual si alguno está interesado en este Ford Focus nos llama acá a la radio y le pasamos el número de Hugo el auto está en Chajarí bueno el auto está en Chajarí las 19 horas 18 minutos hay alguien que hay alguien que quiere que quiere decir algo a esta hora precisa de la tarde no 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 estamos en frecuencia con Juan Dorte no 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 mirá tenemos una nueva flautista acá en la radio viste viste que la gente decime que viniste con una una bolsa de caramelo ah bueno pero vea se compromete pará vos también si estamos al aire si estamos al aire si estamos al aire esto es así vos podés decir que porque como estamos hablando pavada no podemos estar al aire recién llamó una señora se rejó porque le dijimos que una oficiante estaba pariendo no sé bueno gracias gracias muchas gracias 250 pesos en la bolsa de que de maíz en agrostiv ah a ver decime la bolsa de 40 kilos la de pororo que puedo hacer no para pescar tenés quebrado fino quebrado grueso maíz entero de todos los tipos de maíz ses en agrostiv eso para pescar boba me da manía sabe de pesca ¿dónde está agrostiv? tomás avenida Belgrano yendo para ruta 14 pasás novel y nos encontrás sobre mano izquierda hay que hervirla primero ¿no? a la boba dejarla estacionar ah dejarla estacionar un amigo escuché que la hervía ah bien 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 ahí está el secreto para pescar boba bueno chicos está saliendo voodoo en este momento el ex vicepresidente en libertad lo reciben las banderas de la cámpora este bueno está la cámpora chajarí también ah no no es la cámpora chajarí no 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 es la gente de colina no no tampoco no es colina chajarí tampoco está mi compañero de colina bueno es toda la gente que va a los actos ahí en el busto de vid no tampoco tampoco el de sombrero parece que fuera Luis Álvarez para 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 aparece en este momento David Acuña denunciando que le robaron 400 pesos atrás de voodoo voodoo podría estar detrás del robo a David Acuña a David farmacia del pueblo es muy importante nos dice que es muy importante usar el factor de protección adecuado durante todo el año pero cuando va llegando el calor y nos empezamos a exponer mayor tiempo al sol es más importante en farmacia del pueblo te esperamos con toda la variedad de productos para la protección de la piel y te llevamos a encontrar el mejor para vos farmacia del pueblo farmacia del pueblo está presentando como si faltaba este programa directamente vas a uno a saber de dónde llega a los estudios de la radio el hermano Lorenzo Dubán mis queridos hermanos de esta bella bella familia sean ustedes bienvenidos mis queridos hermanos de esta mamá familia una vez más me tienen aquí me tienen aquí junto a ustedes para contarles contarles la verdad porque yo siempre traigo yo siempre hablo con la verdad siempre estoy en este alineado con 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 la justicia con la verdad con 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 la palabra exactamente sí entonces este vengo aquí con la verdad para llevarles a ustedes a cada una de sus casas a cada una de sus hogares para revelar revelar todas las mentiras todas las mentiras que nos hacen creer a diario todas las mentiras que nos hacen creer a diario para que creamos que las fuerzas de la oscuridad no tienen nada que ver con la con las cosas que nos pasan no pero a ver la fuerza de la oscuridad muchísimas gracias querida hermana eso es cuestionable hermano Lorenzo usted no puede decir que todo lo malo que me pasa a mí o le pasa a pulpo o a cristian o a la gente que nos escucha tiene que ver con fuerzas de la oscuridad con cuestiones sobrenaturales hay cosas que son que son parte que tiene una explicación racional que tiene una explicación lógica no creo que sea todo así como usted dice eso sería venderle a ver venderle gato por liebre a la gente trate de no todo tiene una explicación sobrenatural mire yo respeto usted sabe mi querido hermano Baltasar 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 verdad Baltasar verdad usted hoy día usted hoy día usted es un hombre de familia un hombre que que tiene su familia que tiene sus hijos yo entiendo que usted pueda ser un tanto escéptico acerca de estas cosas pero usted debe respetar también debe respetar y este es cierto nivel de certísimo me lleva a decir esto que está bien hay cosas que pueden ser productos de la brujería la hechicería como dice usted la cochina pero no todo yo lo voy a mostrar aquí yo lo voy a mostrar aquí yo tengo en mi computadora en este momento datos estadísticos datos estadísticos desde el año 85 a la fecha desde el año 85 de 16 son proyectos que yo tengo no tiene nada que ver no tiene nada que ver con lo que usted está pensando ni esta que dice 1000 tampoco esta es otra cosa yo tengo datos estadísticos aquí mi querido hermano Teams Montecasero que es eso es de un esa carpeta una aplicación que yo tengo no parece que fuera una aplicación bueno ya por favor vamos un poco a lo serio vamos a hablar vamos a hablar de datos estadísticos de datos que nosotros manejamos aquí desde el año 85 en la ciudad de Chamaní Chajarí la brujería también lleva datos estadísticos por supuesto que sí nosotros nosotros tenemos un dato estadístico que venimos guardando de los hechos que se han suscitado desde el año 85 a la fecha aquí en la región no porque esto no esto no está directamente tiene que ver con un punto en particular sino que nosotros trabajamos por regiones por regiones nosotros venimos haciendo un trabajo con la hermandad desde hace muchos años y nosotros hemos registrado un total de 33.425 casos de hechicería hechicería brujería trabajos trabajos guarichos cochinadas la verdad que no entiendo cómo uno puede llevar un registro estadístico cómo uno tiene la cómo esos datos son fiables porque no estamos hablando de una cuestión que se pueda cuantificar la brujería la hechicería pero bueno si usted dice que es así son datos que nosotros tenemos aquí y que los podemos exponer del año 85 son datos que hay aquí hay mucha gente mucha gente que descree de la hechicería de la brujería de las cochinadas gente que no cree o que por lo menos cree que todo tenga que ver con la brujería hay gente que no cree que haya brujos que haya brujos que realizan trabajos de magia negra por encargue a veces hasta ni siquiera van a ver al brujo ni siquiera van a ver al brujo y a los y los clientes le mandan un whatsapp pidiendo que haga le haga daño a tal o cual persona así ya directamente por whatsapp se manejan y es que es verdad la gente por ahí si los ven llegar a la casa donde saben que ahí hay un brujo un curandero o algo ya ya y en esta misma en esta misma ciudad de Chamarrí Chacarí Chacarí exactamente lamentablemente hay mucha hechicería mucha magia negra hay gente que practica la magia negra la gente que practica solo para dañar al prójimo para hacer un daño para provocar el daño el mal a esa persona solo para causarle perjuicio por la sola intención de lastimar porque ellos te encuentran tan vacíos no es para obtener un beneficio propio no es para ganar más plata es el beneficio para ellos ellos asimilan como un beneficio ellos asimilan como un goce el hecho de ver a la otra persona sufrir el hecho de ver a la otra persona implorar de rodillas arrastrándose por el suelo porque ellos no pueden llenar ese vacío que tienen por este vaya a saber por qué por qué cosa vaya a saber por qué porque perdiste una copa por ejemplo o perdiste una elección vaya a saber exactamente vaya a saber qué les ha pasado a ellos en la vida para qué reaccionen y busquen y busquen este tipo de trabajos de hechicería en la que quieren de alguna manera este claro exactamente exactamente sí este bueno bueno podríamos decir varias cosas otros ejemplos sí sí federal por ejemplo esto es así uno le puede comprobar uno lo puede comprobar a diario fíjese nada más mi querido hermanito fíjese nada más el caso que les voy a contar a continuación si ustedes me permiten mis queridos hermanos que están del otro lado y que hoy día nos acompañan si tenemos tiempo si hoy día nos acompañan aquí a través de esta frecuencia ustedes que están escuchando desde el otro lado ya fíjese nada más yo le estaba diciendo recién fíjese nada más el caso que le voy a contar a continuación de una familia de esta ciudad que tenía muchísimos problemas sí ya tenía muchísimos problemas agobiados agobiados realmente agobiados por estos problemas nos convocaron a mí y a todos a los integrantes de la hermandad Chicuna para limpiar su hogar de energías negativas ajá sí está bien está muy bien hay muchas cargas negativas en diferentes hogares en su casa mismo en este momento hay cargas negativas hay situaciones yo puedo saber yo así sin tener los conocimientos puedo medir cuánta carga negativa tengo en mi casa usted puede saberlo usted puede saberlo no ya a través del informe nosotros cuando tomamos cuando tomamos contacto con las víctimas con las personas que están sufriendo este tipo de situaciones nosotros a partir del relato que nos hacen cada uno de ellos en nuestro consultorio no espérese un momento por favor yo le estoy contando como nosotros trabajamos en pos de realizar un trabajo íntegro un trabajo completo porque no solamente se trata de realizar efectivizar la limpieza misma de la casa no del cantón como dicen los mexicanos ya que viene para qué decir como dicen los mexicanos es que usted me dijo que había que estirar porque no había guión escrito yo estaba tratando de darle a esto bien mi queridísimo hermano yo le decía esto yo le decía esto que nosotros hacemos un trabajo este un trabajo integral integral ahí está esa es la palabra nosotros hacemos un trabajo integral por un lado claro exactamente nosotros somos vendríamos a ser los este siloni repuestos y siloni siloni service de la hechicería ya para que usted compare ya nosotros somos los siloni service de la hechicería está buscando el silón no lo tengo yo a ese nosotros no estaba buscando algún otro chivo para meter justamente nosotros seríamos a ver seríamos el el como podría decirle nosotros seríamos el Antonio Gali de los seríamos el Antonio Gali de los de los hechileros a los males de los animales exactamente claro claro que sí claro que sí nosotros seríamos el tecno servicio de la hechicería ustedes vendrían a ser el siempre emergencias médicas de la hechicería ahí está aquellos que no padecen un mal físico o médico sino que padecen un mal que no tiene explicación ustedes son los siempre de la hechicería bueno cuéntenos qué pasó con esta familia le decía una familia de esta ciudad que tenía muchísimos problemas agobiados por estos problemas nos convocaron a la hermandad Chicuna para limpiar su hogar de energías negativas usted no va a creer qué cosa usted no va a creer qué todas las cochinadas que encontramos en esta vivienda en esta casa solamente en una sola vivienda hay traje unos caramelos bendiciones mi querida hermana perdón perdón usted disculpe disculpe estamos aquí un poco estamos un poco sobrepasados ante situaciones usted no es la de español que nos viene acá a hacer una marcha porque le dijimos que estaba pariendo bueno entonces yo vuelvo a lo que le estaba diciendo mi querido hermano encontramos una cantidad infernal de hechicerías de cochinadas de energías de energías negativas da escozor contarle bueno pero cuéntelo da escozor mira se me eriza la piel se me eriza la piel pero se lo voy a contar se lo voy a contar igual hemos encontrado hemos encontrado mis queridos hermanos usted que está del otro lado escuchando también y que sabe y siente que le pasan cosas y de repente dice oh por qué nos pasa esto a mí o sea Roberto se ha vuelto a romper el auto Roberto se ha roto lavarropas Roberto los niños van más a la escuela van más a la escuela Roberto tenemos un problema aquí que la vecina que esto que lo otro Roberto tenemos tenemos humedad en el piso Roberto ya claro le dice la esposa Roberto se me tapó el inodoro estoy haciendo popó en un diario claro Roberto se me tapó el inodoro necesito un fontanero hace una semana que estoy cagando en un diario este por favor no es algo que le haya pasado a un integrante a este programa claro para nada no no ya le dijimos que pase por la sopapa entonces decía ¿cuánto tiempo le venimos diciendo que compre una sopapa? yo te dije todo lo que represente un trabajo para él no lo va a hacer no lo va a hacer sale de la radio y no cierra la puerta porque tiene que mover el picaporte no olvídate que va a comprar la sopapa ya voy a ir a comprar la sopapa yo y le voy a destapar el baño esta noche a limpiarle todas las cochinadas que tiene ahí bueno entonces le decía yo mi querido hermano encontramos tierra del cementerio tierra del cementerio tierra del cementerio usada no tiene xajari.info que le sobre en el centro en el centro de en el centro de atención al vecino hay muchos ahí le dan si ahí usted puede ir a hacer la consulta y le dan tierra del cementerio usada ¿cómo saben que usada la tierra del cementerio? todos sabemos que la tierra no hay manera de saber que usada la tierra del cementerio todos sabemos que todos sabemos que la tierra del cementerio usada es mucho más fuerte para hacer trabajo de hechicería ¿cómo todos sabemos? yo no sabía que eso era así claro que sí claro exactamente y si es de una tumba que ya tiene muchos muchos años aunque ha sido que han sacado los restos humanos y que después han vuelto a enterrar a otro a otro humano le da como un plus digamos le da como un plus bueno yo no sabía como decir todo eso bueno tierra del cementerio pedazos de revoque de panteón de cementerio ah también ahora también se utiliza esto pedazos de revoque de panteón de cementerio también se usan también se usan trozos de revoque flores de plásticos de nicho de cementerio pero al final cualquier cosa pero no cualquier tipo de flor de plástico me dijo flores de plástico con dengue las flores de plástico no tienen dengue porque son flores de plástico también les quedan los huevecitos restos de pelusa restos de pelusa maya cuando era el cheris del cementerio que hay pelo restos de uña pelusa sapos con la boca cocida con hilo en tal ay 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 sapos con la boca cocida con hilo de pesca seguramente los pescadores de mocoretá que tuvieron seguramente los pescadores de mocoretá que tuvieron que ver con esto ellos que reunidos ahí en mesa grande dijeron no acá la cosa está decidida no lo podemos atrapar por las no lo podemos atrapar cuando viene a pescar le vamos a hacer una hechicería al pete al pete panzeri ese sí sí sapos con la boca graben nomás gurise graben sapos con la boca cocida con hilo de la famosa marca de lácteos hilo light hilo light no que boludo que boludo no no hilo light ya se entendió sangre sangre de gallina sacrificada en ritual lumbanda en uruguayana en uruguayana se sabe que los brujos de la zona van a uruguayana a buscar sangre de gallina porque es más fuerte que la sangre de gallina de uruguayana es más fuerte que la sangre de acá es mucho más fuerte sí 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 o si no o si no se la encargan a gualdemar con todos sus curros que tienen paso de los libres uruguayana distintos puntos del sur de brasil sigue robando con eso y las campañas políticas bien se la encargan a gualdemar o en su defecto a carlinhos los santos que no va tan seguido como gualdemar no tiene tantos curros en el sur del latín pero que de vez en cuando va hasta uruguayana sí muñecos vudú ajá muñecos vudú con fotos pegadas con alfileres sí paquetes de sal de supermercado día ah le están al sal día es una sal de menor calidad entonces es una sal más todavía más dañina no están ahorrando claro se ve que la gente está ahorrando también ah porque de menor calidad es más dañina pero que está en el nivel de crotera que tenemos que ya hasta los mismos hechiceros están ya van y compran antes era la sal dos anclas ahora directamente sal del día y alguna sal también de mi viejo galpón que la venden suelta por último también encontramos camisetas de boca camisetas de boca si hay algo que realmente las alas son mis queridos hermanos en este el día de el hincha de boca junior sepa que están usando sus camisetas para hacer exidería porque se la tiran y esto así que las alas las alas bueno y hay una manera de inmunizarnos contra esto por supuesto que sí mis queridos hermanos hay una manera mire como yo le doy la chance de que usted pueda seguir con este curro y proveernos algún tipo de inmunización contra todos estos males que andan contra tanto trabajo de hechicería que han hecho exactamente mi querido hermano que no provee cuantos brujos hechiceros que se dedican a más general esta es la parte que yo diría para la próxima tenemos que cambiar porque es la parte que a la gente no le gusta este tema cuando hemos hablado de hacer este sketch en vivo y todo el mundo dice no no me gusta la parte en que inmunizan eso es de la radio quédense tranquilos en vivo lo va a inmunizar de otra manera en vivo la inmunización va a ser de otra manera claro y que tiene ahora bueno nosotros tenemos ahora para presentarles mis queridos hermanos de esta bella familia ustedes que nos están escuchando a través de esta frecuencia amiga ajá tenemos para inmunizarlos el dardés místico de los siete soles este es el dardés místico de los siete soles que hemos traído de la hermandad chicuna en Nicaragua lo hemos traído especialmente de la hermandad chicuna nuestra sede que está allí en Nicaragua este hemos traído el dardés místico es un enano es un enano ¿dónde lo tiene el enano? le frota la si la 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 cabeza claro claro bueno lo que sea con luz lo que no haya que apagar la luz claro no me va a decir que hay que apagar la luz de nuevo la única manera yo ya les dije que para que justamente se lo puede ver al enano se lo puede ver ¿dónde está el dardés místico? ¿lo trajo acá? ¿lo tiene escondido en algún lado? es que no lo por la luz el tema de la luz ustedes lo pueden lo pueden llegar a tocar pero no si no pierde directamente los 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 pierde la claro pierde la la capacidad de inmunización exactamente el poder de inmunización exactamente así que yo le voy a pedir en este momento fuera todas las luces fuera las luces y se acercan por favor al 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 bueno pero como sabemos si estamos a oscuras acá no se ve nada no se ve nada Vanina quiere inmunizarse este esto no estaba previsto este ya fuera luces acá creo que a ver siempre se ruido raro como un cierre de lámpago como se yo acá todo algo parece parece la cabeza un enano despacio por favor despacio despacio por favor despacio que ya siente que ahí va que es eso no parece esto de de que materia le está de cemento no de cemento de ahí le voy a chispar ya ya tocando la cabeza del enano ya 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 usted ya usted ya usted es a punto de inmunizarse ya en este momento ahí está bien grande la boca en la boca eh tiene que ver todo el tomiso todo el tomiso el bebedizo para que estén inmunizados así es bueno, listo me quedo rasposo los dientes pegajoso bueno, ya después pueden beber un poquito de agua se puede prender la luz espera un momento, por favor espérese, espérese prendan todas las luces ¿qué fue eso? ya, yo no acabo de guardar el arte místico el arte místico, sí, de la hermana la hermandad chica, una de Nicaragua Nicaragua, claro, sí ¿estamos protegidos ahora? absolutamente, estamos ahora inmunizados absolutamente protegidos y usted déjeme decirle que vamos a continuar con este proceso de inmunización, tenemos varias viviendas ya más para visitar en este momento, tenemos algunas viviendas aquí en el centro de la ciudad que vamos a estar inmunizando a partir de este momento, así que los dejamos, mis queridos hermanos bueno, se va ya directamente a inmunizar ¿va a seguir inmunizando? vamos a seguir inmunizando, sí ya, muchísimas gracias a todos y sean ustedes bendecidos y adelante de la hermandad Chicula qué raro todo es 19 horas 54 minutos nos había quedado pendiente los números de los sorteos vespertinos de las diferentes tómbolas las diferentes loterías presentados por quién, auspiciados por quién auspiciados, presentados por la agencia oficial 1317 la 1317 nos espera en Avenida 9 de Julio 2713, a pasitos de Belgrano Loto, Brinco Telequino Kini 6 y todas las tómbolas en la 1317 que poca gente de boca hay en el obelisco primer premio primer premio de la lotería de la lotería nacional sorteo vespertino el día de hoy favoreció al 2823 2823 el 23 la calza que las deja papudas primer premio de la lotería de la provincia de Buenos Aires favoreció al 7347 7347 el 47 empezar a cuestionarse si no estaría bien entrarle a un traba primer premio de la lotería de la provincia de Entre Ríos que no se siembra esa idea primer premio de la lotería de la provincia de Entre Ríos favoreció al 3098 3098 el 98 dejarse puntear para probar vamos a ir emprendiendo la retirada ya perdón no es la mejor manera de despedirnos no, yo diría que no porque la tarde merita que terminemos bien arriba para continuar con toda la buena programación de la radio es importante empezar a despedirnos en esta tarde no puede hacer con algo polenta por eso es que nosotros venimos aquí a traerles toda toda la buena música música contemporánea y música moderna pero claro que sí también venimos a traerles a ustedes todo todo en proverbios si tu novio cree que no dijiste siempre la verdad si piensa que no le respondiste cuando él te llamó si sientes que no lo amaste cuando él tomó no es tu novio es el Luis Miguel no no tingle all the way no a qué te dedicas tengo una playa privada te felicito como como lo lograste y cada uno puso un granito de arena no 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 ay 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 como no Manuel tu coche es automático es manual bueno manual tu coche es automático mi hijo va a clase de flamenco y como le va lo lo que más le está costando es meter la cabeza bajo el agua no no claro que si como no entra drácula entra drácula una panadía y le dice a la panadera me da un kilo de pan pero oiga no es usted drácula usted no bebe solo sangre si pero ahí afuera hubo un accidente y es para mojar el pancito el humor de Néstor gracias Néstor bien arriba no se hace terminar el programa hace como no ya está basta con eso a caminar a pie van quedando algunos mensajes de whatsapp la consigna del día de hoy era era que esconden adentro de la cruz del cristo de la avenida belgrano este nuevo hecho por tacho suco y había algunos mensajes que quedaron pendientes los compartimos por la consigna ustedes están direccionando el tema porque vos me estás diciendo que esconden no pueden estar escondiendo si son transparentes es algo que vos o sea es como el humo ves para el otro lado es la gestión así como el humo pero no lo que están haciendo no están escondiendo es porque ya no tienen más lugar ahí en los archivos del palacio municipal del corralón del correo y todas las dependencias entonces todos los archivos de la factura que le pagan el regimiento contratado que tienen lo están poniendo apiladita dentro de la cruz es más ahora que se viene campaña van a seguir poniendo contratado y ya van a hacer algo tipo tierra santa un montón de monumentos chiquititos alrededor del cruz ¿te acordás cuando te mandé una foto el otro día tenía la concha no 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 ahora me la pelé agarré la maquinita tengo una maquinita para depilar viste y me agarró la locura y agarré y la peleó ¿sabes por qué? porque un día andaba en bicicleta y me sentía cuando se ve que transpiría un montón y me sentía ¿qué le pasa señora? por favor no me había sentido dolor a caña no todos los días voy al baño cuando orino me la lavo no no quiero yo a ella que la cuido yo a ella ¿viste? está bien ¿cómo va a mandar esos audios? que no me ha pasado ¿viste? y bueno y vos sabés que agarré y me la afeité bien afectada ¿viste? me bañé primero vamos a dar a conocer al ganador o ganadora al ganador o ganadora basta al ganador o ganadora que la tengo preparada para la batalla está preparada la negra la negrita ajetona para la batalla por Dios hay gente bueno vamos a a reconocer el ganador o ganadora del día de hoy ah un mensaje que me había quedado pendiente cuando hablábamos de cuando se termine esta gestión me dijeron no te olvides que Dennis y Brarda son empleados de plantas y me había olvidado de eso otro que tiene asegurada la bocha ¿será? si Dennis si si antes que se fueran gracias a planta todos algunos ya estaban bueno bueno ¿quién es el ganador o ganadora del día de hoy? a ver hola chicos para mí que los condenan Juan de Artés Fede 168 Fede 168 es el ganador del pack de productos San Benito tiene que venir a buscarlo acá seguimos en frecuencias en frecuencias con Juancito querido basta vamos a esta persona tiene que venir acá a la radio a retirar el pack mañana mañana ¿no? mañana sí bueno y nada más nada más gracias a todos por acompañarnos gracias ahí está hablando Vudú ajá se lo ve muy bien sí pobre pibe entra entra sale está afeitado ahora ¿no? sí sí está afeitadito sale entra sale sí que está bien alimentado también sí eso sí está más avejentado me parece que la cárcel lo avejentó sí muchísimas gracias por este tema el tema que estábamos pidiendo con Juancito en frecuencia no 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 por favor chiquitita no ahí está en frecuencia seguimos compartiendo este tema dedicado a Juancito en frecuencia nos vamos nos despedimos si me permite yo lo quiero si me permite yo lo quiero felicitar lo felicito lo felicito lo felicito Amado Vudú recupero su libertad bueno ah lo felicito a Vudú bueno lo felicito lo felicito que se enteró acá está un niño bueno gracias a don Rodríguez ya estamos pasando el dato a Amado me voy para el baile bueno yo me tengo fe nos vamos mi lombo como lo hice ayer me pedían documentos ahí está y nos vamos con el cinti me muero por esa ni nada Ricardo Juancito me gusta me gusta me gusta esta mañana nunca se hubiera imaginado el pelado Cordero el quilombo en que se iba a meter bueno sigan participando en la página por el sorteo del iPhone 10 ya se va el iPhone ya se viene el sorteo del iPhone el viernes bueno che entren a la página y compartan entren a nuestro canal de YouTube para participar del sorteo del iPhone tienen que suscribirse al canal de YouTube si quieren participar del sorteo del iPhone a eso oficial DREAN Aurora Bosch y otras marcas en Pablo Estampa 4365 además multirepuestos repuestos de lavarropas secarropas cocinas calefactores calefactores termotanques y refrigeración en Alem 1820 1820